Gracias, presidente. Tengo en realidad dos minutos para tratar de desmentir dos afirmaciones que hemos escuchado en este tiempo y que son dos mentiras. Una que nos encontramos ante los presupuestos más sociales de la historia y otra que está comprendida la financiación para el pacto de Estado. No nos encontramos ante los presupuestos más sociales de la historia y en la sección 26, de hecho, vemos como la única subida significativa es la que en sanidad se refiere a las mutuas aseguradoras privadas. Pero voy a referirme únicamente a lo que tiene que ver con igualdad y también con infancia. Y es que vemos que en el Instituto de la Mujer hay dos cuestiones que parece que no se están tomando muy en serio, porque por un lado estamos viendo la pérdida de peso político del propio Instituto de la Mujer, porque está decidiendo externalizar todos los servicios, lo cual da buena cuenta de cómo se está tomando en serio su cometido, que no es otro que el de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero además de esto resulta que todas las subvenciones que tiene, o sea, contratación de servicios que pasan a ser en gran medida subvenciones, es a empresas dirigidas por varones. Esto, además de ser bastante feo, es alarmante en el Instituto de la Mujer cuando es precisamente el órgano que tiene que velar por el cumplimiento de la Ley 3.2007, que se incumple continuamente por parte del Gobierno, pero además queda bastante feo que lo haga el Instituto de la Mujer. Porque en el artículo 14.2, precisamente lo que dice respecto a las políticas económicas, sociales, culturales y artísticas, es, cito textualmente, que además tiene que potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de las políticas y el valor de trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. Bueno, pues resulta que el Instituto de la Mujer destina todas sus subvenciones a empresas dirigidas por varones, así que están cumpliendo su propio cometido y su propia vigilancia. Pero, además de esto, decimos que no están los 200 millones para financiar el pacto de Estado, ese pacto de Estado que en lugar de cinco años podía financiarse en uno, porque hemos demostrado que dan las cuentas, y vemos que se incumple porque en la medida 207 habla de que tiene que ir una financiación a la Administración central, 80 millones, y tiene que ir 120 millones a Administraciones locales y comunidades autónomas. Los 120 millones no están como deberían y como dice la medida 207, porque tiene que ser una financiación finalista y no están ahí. Y, además, cuando preguntamos por esto, lo que vemos es que se pretende casi una injerencia de decirle a las comunidades autónomas y a Administraciones locales cómo lo tienen que hacer. Pero, además de los otros 80 millones, resulta que, cuando miramos más de 40, tienen que ir destinados al Ministerio del Interior. Y cuando comparas ya y vas del libro amarillo, que es el de las letras bonitas, al de los numeritos, el rojo y el verde, resulta que no aparecen por ninguna parte en la sección 16. Pero, además de todo esto, lo que vemos es dos infamias en las autoemiendas del PP que nos gustaría señalar especialmente. Una de ellas, y sigue teniendo que ver con esos 80 millones, es que encontramos una enmienda por la que quieren que pasemos directamente las ayudas a las víctimas de violencia machista, a las víctimas de violencia de género, que pasa de ser del SMI al IPREM. Y eso es una bajada de una cuantía importantísima para seguir hablando de un Gobierno democrático. Pero, además de esto, vemos una segunda infamia. Y resulta que, además, han tenido a bien no solo no ratificar el 189 de la OIT, como deberían hacer, sino que las trabajadoras del hogar deberían pasar en el año 2019 a estar dentro del régimen de la seguridad social. Y no, han hecho una otra enmienda para que esto ocurra en 2024, cinco años después. Y no quiero dejar de señalar también que hay una bajada sustancial en la inversión a la infancia y a las familias. Y esto, cuando se supone que nos preocupa tanto el altísimo riesgo de pobreza al que está nuestra infancia, nuestros niños y niñas, hace que veamos toda la despreocupación del Gobierno. Por lo tanto, no estamos ante los presupuestos más sociales de la historia, pero sí probablemente ante los más mentirosos. Muchas gracias.